Música Necesitamos recibirlo ahora, sabes donde recibirlo? Sé donde podemos recibirlo, pero necesitamos mantener callado. Si que es la plana. Música ¿Qué ando fue? Es muy bueno, estamos bien. No hablas tan fuerte, no quiero aburrir. Oh si, niña. Hay una laguera donde podemos recibirlo. Vamos. Dome la monta de Pocahontas. Claro. Nuestros bebe es muy bonita. Si, como tú. Música 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 ¡No, no, no, no! Hola, soy una agente. Me llamo Floriz. Agente Pam. ¡Hola! ¿Qué necesitas? Necesitamos hablar con ustedes. ¡Oh, sí! ¿De qué? De la tranta de perros que tus testigaste. ¡Oh, sí! Tengo miedo. ¿Qué miraste? Miré dos chicas robaron una bebé y muchos perros y las chicas corrieron afuera. ¿De dónde corrieron? No, sí. Las chicas corrieron por la pierna. ¿Qué aspecto tienen? Una chica llevó una chaqueta negro y pantalones azules. Estuvo rubia y ojos azules. Otro chica llevo una camisa, gris y pantalones azules. Estuvo moreno y tiene ojos azules. Gracias por la información. Adiós. 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 Adiós.